¡Ay, viejo oscuro! Como en los viejos tiempos, prohebel Ella traje en el corral una manada de chivos Para todos sus sobrinos que la van a visitar Para todos sus sobrinos que la van a visitar Venga, vieron la luz del día y a la tarde se aproximan Soy el gallina, gallina, cacareándole a mi tía Soy el gallina, gallina, cacareándole a mi tía ¡Ay, viejo oscuro! El rey de la línea punto com Que si tu a tía me da un perrito viralata Que siempre vive en la casa cuidándose a los demás Siempre vive en la casa cuidándose a los demás Cuando vengo a despertar me deja irme precavida Me da una batata esa, un hogar le termina Me da una batata esa, un hogar le termina ¡Ay, viejo oscuro! 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 La vida aquí es natural pero me tengo que ir Solo me queda decir que extrañar este hogar Solo me queda decir que extrañar este hogar Me mandaron a buscar porque ya tenía seis días Es que al lado de mi tía yo me siento un general Es que al lado de mi tía yo me siento un general Sin el mambo Con la mano arriba de Cataluña Santa Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba ¡Arriba! 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 Me voy a dar un par Pero un general Un teniente general Sin el mambo Todo el mundo Terrestre solitario, ella es mi vida y mi diario Ruelando por el mundo, me dejó solo Cali Sabía Flor, Manuel Colón, Joan y el Patriarca Ruelando por el mundo, me dejó solo Cali 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 Llam forever! C anybody62, aquel Ruelando por el mundo, me dejó solo Cali Gracias por ver el video